Gambeteras de la selección portuguesa es una de las tres con paso perfecto en el mundial y es que además de mucho talento, experiencia y a Cristiano Ronaldo en su plantel, tienen un arma secreta que hoy te presentamos. Los rusos tienen uno de los mejores planteles del torneo, pero en este caso no hablamos de un futbolista, sino de un coach que está ayudando a que los talentos que tiene el equipo alcancen su máximo potencial. Portugal venció primero a Ghana en un partido de ida y vuelta, después ante Uruguay en un juego que les exigió ir al máximo en todos los duelos. ¿Se ha visto como uno de los candidatos al título en Qatar 2022? En este mundial estamos viendo muchas sorpresas, grandes selecciones que sufren ante otras no tan potentes y mucho tiene que ver el trabajo físico, como en el caso de Arabia Saudita que venció a Argentina o a Marruecos, que superó a Bélgica y clasificó como líder del grupo F a los octavos de final. En ese aspecto de la preparación física, el arma secreta de Portugal es el coach Francisco Martínez, un licenciado en educación física que trabaja con varios de los grandes jugadores lusos para mejorar su condición física. En Portugal es bastante conocido en redes sociales, pero fuera del país no ha tenido tanta relevancia hasta ahora, por eso te contamos su historia y te explicamos por qué algunos jugadores han reconocido que su labor los llevó al siguiente nivel. Como millones de nosotros, Francisco quiso ser jugador profesional y estuvo jugando en la cantera de Belenenses, un equipo portugués, pero muy pronto se dio cuenta que su futuro estaba afuera de la cancha, para ser más exactos en el gimnasio. Estudió en una academia de Carlos Queiroz, el actual entrenador de la selección de Irán, y empezó subiendo videos de sus ejercicios en Facebook. El primer jugador que confió en él fue Jorge Teixeira, un defensa portugués que en el 2014 lo contactó para ponerse en forma tras firmar por el estándar de Lieja en Bélgica. Francisco tiene actualmente 32 años y trabaja con más de 50 jugadores profesionales en Portugal. Ayuda prácticamente todas las figuras importantes de la selección lusa en el Mundial de Catar. Y te preguntarás, ¿qué hace o cómo ayuda a los jugadores? Bueno, él lo explicó así para el diario Marca. Trabajamos la capacidad aeróbica, la aneróbica, la masa muscular, la estabilidad y la prevención de lesiones. Pienso que la fuerza es el aspecto que más podemos modificar. Eso puede convertir a los deportistas en auténticas máquinas, pero en el fútbol de élite no se entrena mucho. En los últimos años hay dos jugadores portugueses que le han dado un giro a su carrera tras empezar a trabajar con Francisco. El primero es Florentino Luis, que pasó de estar dos años sin ser titular a aumentar 8 kilos de masa muscular y será el segundo jugador que más distancia recorrió en la fase de grupos de la Champions con el Benfica, donde ahora es titular indiscutible. El otro jugador es Rafael Leao, el crack del Milán que lleva ya algunos años trabajando con Francisco. La última temporada fue elegido como mejor jugador de la temporada en la Serie A de Italia y es el primer suplente de Portugal en el Mundial donde ya notó gol. Martins reconoce que su capacidad atlética está a la altura de los mejores e incluso compara su físico con el de Mbappé y Haaland y avisó que el portugués no alcanzará su mejor versión hasta los próximos 4 o 5 años. Otros jugadores con los que trabaja son Rubén Díaz, Joao Mario, Richardo Pereira, William Carvalho, Renato Sánchez, Joao Félix o Cristiano Ronaldo. Ha puesto mucho énfasis últimamente en Joao Félix porque considera que la joya del Atlético tiene un amplio margen de mejora en el aspecto físico y eso puede llevar su talento al siguiente nivel, ya que en España no le ha ido tan bien como le gustaría con apenas 33 goles en 129 partidos. Otro que ha ayudado mucho es a Rubén Díaz, ya que trabaja con él desde que era niño y entró a la cantera del Benfica y ha ayudado a construir un físico notable que lo ha convertido en uno de los mejores centrales de la Premier League. Además de ayudar a la Portugal actual, trabaja con la Portugal del futuro y es que formó un moderno centro deportivo en Lisboa, la capital del país, para trabajar con niños y niñas del país para ayudarlos a alcanzar el fútbol profesional. En este tema la gambeta se parece a Francisco Martins, aquí estamos convencidos en que los chicos son el futuro del fútbol y por eso tenemos nuestra academia 100% gratuita para chicos, porque ahí está el futuro del fútbol. Te dejamos en un comentario link a la cuenta de la escuela para que conozcas más de este proyecto que también es tuyo gambetero. ¿Cómo ves, gambetero? ¿Crees que les puedo ayudar a Portugal a sorprender a todo el mundo y llevarse la copa?